Hemos dado un paso importante y más allá de los debates de quién tiene razón con la cooperativa, quizás estuvimos en un tira y afloje porque la municipalidad es el responsable del servicio de gas, nos queda un 30-35% de lo real de lo que hoy está edificado para hacer como obra y la idea nuestra de la municipalidad era eso, digo tira y afloje en el buen sentido de los costos, de las modalidades, de la juntada de la firma, que es algo que también esto tiene que haber un compromiso del vecino porque pasó que en la primera etapa donde hicimos hace dos años que hicimos una etapa, un tramo, se hizo una inversión importante de gas y hubo pocos adherentes, entonces ahora se reformuló eso y bueno, hemos dado un paso trascendental porque ahora esto va a quedar permanente, lo único que puede modificarse es alguna de las cláusulas o alguna de las condiciones que tienen que ver con lo que hemos planteado fundamentalmente en el costo porque uno la inflación hoy no la puede medir, no la puede analizar, sabemos que es el día a día, así que hemos dado un paso trascendental para que la ciudad tenga la posibilidad de tener res de gas natural en toda la ciudad y con el sistema de contribución por mejora porque ahora por ahí muchos dicen y lo paga el vecino y siempre lo paga el vecino, la obra de infraestructura, pavimento, gas, cloaca, alumbrado, las paga el vecino, son obras que son propiedad de la municipalidad porque la municipalidad representa al Estado y la cooperativa, nuestra cooperativa es la contratista la que realiza las obras, este es un procedimiento que se ha dado y bueno, estamos ahora, el próximo paso es avanzar sobre cloacas que creo que en unos días más, en un tiempito más, no tan largo, vamos a tener algún avance sobre esto, poder dar alguna mayor información, mayor certeza y bueno, tiene que ver con que en estos tiempos donde, lo dijo el gobernador el otro día, donde no hay obras, donde el gobierno nacional ha cerrado el grifo, nosotros Córdoba, Arroyito, fundamentalmente seguimos dando gestión, seguimos gestionando porque las obras estamos convencidos que es el pilar fundamental para que una comunidad pueda moverse y generar acción, actividad para el crecimiento y el desarrollo.